Estable es como se encuentra el sector industrial en Ciudad Juárez al cumplirse el primer semestre del 2023. Al menos así lo dejó ver el presidente de Index en esta frontera, Sergio Collin, quien destacó la reducción en la producción de algunas plantas maquiladoras como una condición normal de estas fechas y aunque esto podría estar generando que algunos trabajadores puedan estar siendo desocupados, la llegada de las nuevas inversiones ha amortiguado la situación. Y eso compensa un poquito que el que esas empresas hayan desacelerado en su producción, no requieran de tanto personal y para aquellas que están trayendo sus nuevos productos o sus nuevas inversiones, pues están ocupando esa mano de obra. Entonces creo que por ahí vamos, cerramos a 339 mil empleados en el mes de mayo, entonces pues creo que nos mantenemos, no es muy drástico ni para abajo ni para arriba, creo que hasta al menos ahorita estamos bien. En cuanto a la cotización del dólar frente al peso que se ha mantenido por debajo de los 18 pesos, dijo que las empresas han sido creativas para amortiguar las afectaciones que esto les ha representado, sobre todo porque la tendencia indica que el tipo de cambio se mantendrá el resto del año. En el mismo porcentaje que se ha ganado camino el peso versus el dólar, pues es la afectación económica a las plantas. Recordemos que tenemos en México como centros de costos cada una de las plantas. Entonces, si por decirle un número, le costaba 100 mil dólares una operación a la planta en México para pagar su equivalente al tipo de cambio anterior, 19, 20 pesos, y el día de hoy necesitamos seguir pagando esos mismos gastos del equivalente en pesos, con el dólar bajo, pues necesitamos más dólares para seguir pagando los mismos gastos. Entonces, si hay un impacto. Destacó que finalmente la dinámica actual podría cambiar dependiendo de la economía estadounidense, particularmente en que pueda restablecer su deuda, que si se da de una forma positiva, podría traer un auge en la producción para el sector en este lado de la frontera, lo que se podrá ver en un lapso de dos meses aproximadamente. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias, NMAS.